Bueno, pues hoy estamos aquí con este Jaguar F-Pace y queremos enseñaros el trabajo que vamos a hacer. Este coche viene con varios extras, entre ellos el kit de R-Sport, las lunas tintadas, también hicieron un tema de seguridad en cuanto a las matrículas que las han grabado en los cristales, este es un trabajo que hacemos también nosotros, ¿vale? Y quiere hacer dos cosas más. Vamos a hacérselo. Vamos a ponerle un portón automático. Como veis, el portón este manual que tiene aquí, ¿vale? Bueno, pues como el que tenéis el 90% de vosotros y yo, por ejemplo, aquí. Hay que abrirlo manualmente, ¿vale? Bien, pues vamos a cambiar los dos brazos. Vamos a instalar un motor con el cual, dando a un pulsador, vamos a poder abrir el coche automáticamente sin tener que hacer el esfuerzo. Es muy cómodo. Luego, cuando esté hecho, os voy a explicar cómo funciona y os voy a decir por qué a mí me parece que es muy cómodo. También vamos a cambiar el antiguo climatizador y botonera analógica por este display digital. Como veis, este es el que viene, ¿vale? Originalmente. Es totalmente analógico. Y vamos a poner este cuadro digital. Va a quedar brutal. Vamos a realizar el trabajo. Si me da tiempo, os voy a pasar algunas fotos también del desmontaje y tal. Y luego os explico el resultado de todo. Bueno, pues ya tenemos el trabajo realizado. Bueno, los trabajos realizados y os vamos a enseñar cómo funcionan. Ya que estoy aquí atrás, os voy a enseñar cómo funciona el portón eléctrico. Bueno, pues simplemente abrimos el portón, como siempre, con la diferencia de que antes teníamos que estar haciendo el esfuerzo, dejando las bolsas que tuviéramos o lo que sea, para poder abrirlo. Ahora, como veis, automáticamente se va a abrir. Estos son los brazos que hemos cambiado, que os comentaba. Los antiguos no los voy a enseñar porque ya lo ha dejado todo mi compañero totalmente recogido. Pero bueno, como veis, son bastante más gruesos. Y luego, pues el mecanismo que tienen, hacen que se pueda levantar el portón solo, ¿vale? Para cerrarlo, habría varias opciones. Os voy a enseñar la primera. Como veis, este botón que hemos puesto aquí, antes no estaba, estaba esta tapita, ¿vale? Y hemos puesto este botón. Pues para qué es. Simplemente vamos a pulsarlo y se va a cerrar automáticamente. Hay otra opción para abrirlo y cerrarlo sin necesidad de hacer esfuerzo. En este botón que veis aquí adelante, esto está justamente debajo del volante. Si pulsamos se va a abrir y si pulsamos también se va a cerrar. Sin necesidad de salir del coche, absolutamente para nada. La tercera forma que vais a tener para abrir y cerrar el portón, en este caso, no sé si todos los Jaguar lo tendrán o no, será con la llave. Como veis, esta llave tiene varios botones, entre ellos aparece el portón. Bien, pues a distancia vais a poder apretar, se va a abrir. Y una vez que se ha abierto, si iréis otra vez desde la distancia que llegue el mando, se va a cerrar. Esas son las tres formas que vais a tener para poder abrir y cerrar el portón sin tener que hacer ningún esfuerzo y sin dejar bolsas y demás. Incluso, como veis, sin salir del coche o a distancia. Vamos dentro que os voy a enseñar el display que hemos instalado digital que queda espectacular. Como veis, esta es la pieza que venía antes, era con botones, analógico, estaba muy bien y tal, te venía con reproductor. Y este es el que hemos puesto. Encendido queda mucho mejor. Totalmente digital. Vais a poder controlar el climatizador, por ejemplo, y los asientos, si son, por ejemplo, calefactables. Bien, desde aquí, bueno, vais a poder encender, apagar, seleccionar la zona, subir más temperatura, menos temperatura, acceder también a los asientos, ¿vale? En caso de que sean calefactables, los podéis encender y también controlar. Incluso, ya veis que aquí también aparece la temperatura y cambia también la pantallita, ¿vale? Esto es bastante, es cómodo, igual que podría ser el otro. Y esto lo veo más cómodo porque ya tenemos una pantalla, pero sobre todo queda muchísimo mejor. O sea, veis cómo queda ahora y cómo quedaba con esto. Y no es que antes quedara mal, pero es que ahora queda espectacular. En este coche es la primera vez que lo hacemos, la verdad, pero bueno, no es un trabajo tampoco muy complicado. Hace tiempo lo hicimos en un Porsche Cayenne, si no recuerdo mal, pusimos uno delante y uno detrás, o por lo menos uno detrás. Podéis ver el vídeo porque lo tenemos subido también a la red. Se puede hacer en muy poquitos coches, tal vez a lo mejor algún Land Rover creo que era o algo así. Pero bueno, si queréis hacerlo en vuestro coche, nos podéis escribir, nos enviáis una foto del salpicadero y os decimos si se puede o no se puede o alguna idea que se nos ocurra. El caso es que deis el toque que queréis a vuestro vehículo. Sin más, espero que os haya gustado el vídeo, nos sigáis a las redes sociales, todas esas cosas. Y si tenéis cualquier consulta, WhatsApp, correo electrónico o teléfono, os podéis venir aquí. Sin más, que paséis buen día. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!